Pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aunque tú sabes que no he podido traer esa ropa En mi corazón tú siempre serás mi linda esposa Eres te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este ya ha de existir Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y ese fuerte aplauso que se escuche